Es una medida que convocó el Frente Gremial de 48 horas. Estamos reclamando tres cuestiones que son básicas, fundamentales. Primero, poder recomponer poder adquisitivo del salario por la pérdida que ha sufrido en estos últimos meses. Segunda cuestión, anticipación de la convocatoria a paritarias para que no vuelva a suceder lo que sucedió este año en la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos que se nos convoque con tiempo, con el tiempo suficiente para discutir y generar las condiciones que nos permitan avanzar y no convocarnos a último momento como se dio este año y como viene sucediendo en los años anteriores. Y tercero, rechazamos el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo a la legislatura porque se reduce en dos puntos porcentuales el presupuesto en educación. Del 30% que implicaba el año pasado el presupuesto de educación en relación al presupuesto general, hoy solamente es del 28%. Mientras, el presupuesto en seguridad se aumentó un 66%. Es una muy mala señal que se aumente tanto el presupuesto en seguridad y que se reduzca el presupuesto en educación. Esto lo rechazamos, queremos que se aumente el presupuesto en educación, queremos que no solamente tendría que sostener los valores del año pasado, sino llegar al valor histórico del 33% que tuvo el presupuesto en educación en la Provincia de Buenos Aires. y por eso estamos reclamando y llevando adelante esta medida de fuerza. Además, la Central de Trabajadores Argentinos, que acá está su titular Hugo Yasky, yo en el caso de la Provincia de Buenos Aires, ha decidido una movilización el día de hoy frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires por reclamar ya no solamente por el presupuesto en educación, sino por el presupuesto en salud, en educación, en desarrollo social, en niñez, un presupuesto que dé respuesta a las necesidades de los bonaerenses en la Provincia de Buenos Aires y de los trabajadores. Estamos pidiendo en todo el país la posibilidad concreta de que además de reapertura de paritarias haya el pago de una suma fija para los trabajadores del sector público en todas las provincias o un bono, como se denomina, en la actividad privada. Los sindicatos de la CTA de la Capital Federal acaban de anunciar que han presentado esta demanda, están también en estado de alerta y movilización, si no hay respuesta seguramente anunciarán acciones concretas, lo mismo que los compañeros de la CTA de la Provincia de Buenos Aires. En Santa Fe hubo una respuesta positiva de parte del gobierno de la provincia, en el día de ayer se terminó de concretar una cifra extraordinaria que igual que Córdoba y otras, hay 4 o 5 provincias más. Yo creo que este es el primer año en el que la inflación termina estando por arriba de los salarios desde el 2003 a la fecha. No había pasado nunca, la inflación en el mejor de los casos estaría cerca del 36% y el promedio de las paritarias fue el 30%. Y nosotros sabemos que fue un año convulsionado, un año difícil, un año con presiones fuertes de grupos y sectores económicos poderosos, pero también sabemos que los platos rotos, si no se toman medidas, los vamos a terminar pagando siempre los mismos, los trabajadores.